Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos más a una vez más a una de nuestras charlas todos los viernes aquí en Cuarenta en Hub. Ya saben que cada viernes a las 7 p.m. nosotros tenemos una charla de diferentes temas, pero todo enfocado a la tecnología, a todo lo del desarrollo de la tecnología. Quiero agradecerle a Software Guru por apoyarnos con esta transmisión. Esta transmisión está patrocinada por Microsoft. Y, bueno, antes de iniciar, también me gustaría comentarles que Software Guru, pues, ahorita está rifando unas tarjetas de regalo. En los comentarios les dejaré, bueno, les dejaremos ahí el link para que vayan a contestar el cuestionario. Es a través de una página random, por así decirlo. Contestan esa encuesta rápida y se pueden llevar una de las tarjetas que está obsequiando Software Guru. Y, bueno, me da gusto tener a todos estos ponentes, ponentes, mujeres y Bruno, que ahorita está por integrarse. Ponentas, ponentes. En este conversatorio, pues, vamos a platicar un poquito sobre, pues, el mundo tecnológico, de cómo es esta expectativa cuando ingresas a una licenciatura, que tiene que ver con la tecnología. También de cómo lo veías en tu niñez y un poco ya en esta parte de egresado, porque cabe mencionar que, pues, todos nuestros, nuestras ponentes y nuestro ponente ya tienen esta experiencia, ya son egresados. Y, bueno, ya el mundo laboral nos cambia por completo, ¿no? La expectativa y lo que vemos a un futuro, pues, ya, nos cambia por completo. Me gustaría empezar a presentar a cada uno. Me gustaría iniciar con una nueva ponente que es la primera vez que está con nosotros, que es Carolina Acuña. Caro, bienvenida. Ella estudió actuaría en el ITAM. Hizo un diplomado en minería de datos, también en el ITAM. Y actualmente trabaja en Abraxas, que es una consultora de ciencia de datos mexicana. Y, bueno, ella le gusta leer sobre el feminismo y los perros. Su mayor reto profesional hasta ahorita ha sido coordenada equipos de data science para sacar adelante los proyectos. Le llamó mucho también la atención temas de machine learning y le gustaría aprender más sobre eso. Así que, pues, bienvenida, Caro, a esta primera ponencia con nosotros. Este espacio está abierto para ti cuando gustes. Gracias. No sabía que era la única de la primera vez. Pero, ¿cómo hacían? Sí. Así es. Este, bueno, y nuestra siguiente ponente es Lili. Ella ya estuvo con nosotros en una ponencia. Ella está muy al tanto de nuestra comunidad. Lili Arguello. Este, bueno, Liliana. Lili pa' los amigos, por favor. Ella es egresada de la licenciatura en tecnología por LUNAM y actualmente es científica de datos en Baker Hughes, en donde desarrolla productos digitales con ciencia de datos para turbinas de gas basada en conocimiento del producto y machine learning. Es miembro activo de la comunidad M-Coder. Bueno, ella es cofundadora de M-Coder, donde buscan, pues, crecer y compartir talento en áreas de Big Data, Data Mining y Data Science, principalmente invitando a mujeres para promover el balance en la fuerza laboral. Eso es muy importante. Uno de sus lenguajes favoritos, pues, es Python y le gusta ir a al gimnasio, ver series coreanas y su libro favorito es Ensayo sobre la Seguida de José Saramago. Muy bonito libro. Muy recomendado. Nuestra siguiente, bienvenida, Lili. Bienvenida una vez más a este espacio. A la presentación y por mi invitación. No, de que este espacio es para ustedes. La verdad es que nos gusta bastante que estén acá. Nuestra siguiente invitada, bueno, ya la conocen. Ella es Sandy, es miembra activa de Cuarenten Hub. Es nuestra community lead. Reina de Twitter, Twitter y de algunas otras redes sociales. Es actuaría por la Universidad Autónoma de Querétaro y le gusta mucho, ama con locura la parte de la inteligencia artificial. Es entusiasta en el tema, ¿no? Actualmente, pues, además de trabajar como Data Scientist Junior, ella, pues, tiene mucho enfoque en la educación tecnológica y científica y está participando en proyectos como Technovation Guild Guanajuato y Clubes de Ciencia México. Bienvenida una vez más, Andy. Esperemos que vayas. Nuestra siguiente ponente, pues, es nada más y nada menos que Jenny. Ella también es parte de Cuarenten Hub, es miembra activa de la comunidad. Y, bueno, ella es actuaría por la FESA Catlan. Es Data Scientist con experiencia en fintech y proyectos de abastecimiento y precios. Le encanta aprender de tecnologías nuevas y solucionar problemas conociendo los datos. Bienvenida, Jenny, una vez más a este espacio. Gracias, Jimmy. Hola, hola a todos. Hola, hola. Y, este, por último, pues, quiero presentarles a Bruno Camacho. Bruno, este... Bruno, Bruno, ¿no se ve su cámara? Ah, ya está, ya te vemos, Bruno. Perdón, me cambié de... Bienvenido, Bruno. Mal el internet. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bruno, este, bien, gracias. Bienvenido una vez más a este espacio. Gracias. Acá con nosotros. Por el retraso. No, no te preocupes. Este... Bruno también es parte de la comunidad de Cuarenten Hub. Igual es miembro activo y, la verdad, muy, muy, este, activo en la comunidad. Él es licenciado en actuaría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Regio, ¿verdad? Regio, regio de corazón. Actualmente labora en su consultoría, en la consultoría. Este, si no me equivoco, es Aliti. ¿Sí se pronuncia así, Aliti? ¿Sí? Creo que Bruno ya no me escucha. No, no nos escuchas. Bruno, si nos escuchas, bueno. Igual lo sigo presentando. Es especialista en visualización de datos con Power BI, ClickView y Tablo. Cuenta con seis años de experiencia como consultor. Y en diferentes sectores como banco, Afores, casinos, hoteles, manufactura y logística. Bienvenido, Bruno. Bruno, creo que tenemos una... Ah, ya te escuchamos. Sí nos escuchas bien, ¿verdad? Creo que no. Creo que le atinó al momento para decir gracias. Pero bueno, estamos bien. Abandono la sala del chat. Bueno, pues en lo que Bruno se integra con nosotros, me gustaría iniciar con esta parte de... Bueno, antes a nuestro público nos gustaría platicarles más o menos la dinámica que vamos a tener dentro del conversatorio. Este espacio es una charla sobre la experiencia, las visiones, sobre esta parte de la tecnología. Cada quien va a hablar desde su experiencia. Obviamente todo manteniéndolo bajo el respeto. Y bueno, usted, toda la persona que esté del otro lado de la pantalla como público, si quiere comentar, hacer preguntas a los ponentes, estar como mío participando dentro de los comentarios, adelante. El espacio está abierto y vamos a tener un espacio para leer sus comentarios o hacer las preguntas que deseen al ponente también en específico, ¿no? Las preguntas del público, pues las voy a ir mencionando yo aquí durante la llamada, ¿vale? Y bueno, me gustaría primero preguntarles... No, no me gustaría hacerlo más como una parte de escolar, de levanten la mano y en quien desee esta parte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la expectativa que teníamos de la tecnología, ¿no? Vamos a empezar con la parte de la niñez. Me gustaría saber cómo evolucionó esta visión que tienen de la tecnología cuando éramos niñas, en este caso ahorita que entre Bruno, la tecnología una vez que éramos, estábamos en la infancia. Cuando entramos a estas carreras en donde se ven esta parte tecnológica, los datos, cómo funcionan y ya una vez regresados, ¿no? ¿Qué tanto cambió esta perspectiva y cómo cambió el mundo para ustedes, ¿no? Desde que eran niños hasta este punto, ¿no? Entonces, este... Caro, me gustaría iniciar contigo como lo ves también para las ponentes y para Bruno, nuestro ponente, si quieren comentarlo, platicarlo, hacer preguntas. Entonces, este es un formato abierto, ¿vale? Perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Creo que cuando era niña, pues bueno, creo que a todas nosotras y a Bruno les tocó que la tecnología avanzó muy rápido, ¿no? O sea, supongo que ustedes sí tuvieron esos celulares de los del Oxxo y pues ya, ¿no? Todo fue avanzando muy rápido. Creo que en un inicio yo entré a la tecnología pensando que en verdad hacía magia y pues bueno, ya viéndolo desde el lado de Data Science, claramente veo que no es magia y es algo que tengo que mostrar con cada cliente al que me enfrento, que tiene expectativas muy altas de lo que es Data Science y de lo que se puede lograr. Y creo que yo ahorita lo que más me llevo de, o sea, de qué es tecnología desde el punto de vista de Data Science, pues todo se reduce a datos. Si no hay datos que reflejen la realidad que queremos modelar, pues realmente es imposible crear una herramienta que sea útil. Entonces, pues creo que ahorita esa es la perspectiva que tengo. Bueno, recordando un poco de tecnología en mi niñez y de hecho estar un poco relacionado a feminismo, que sé que es un punto que también se va a tocar aquí. Yo la verdad es que de chica sí era mucho de que si se descomponía algo, como que era de, ah, sí, que lo arregle mi papá, que lo arregle mis hermanos. Como que nunca sentí que eso fuera algo que, o sea, que yo tuviera que solucionar, ¿no? Como que decía, eso lo arreglan ellos. Y si te estoy sincera, es algo que al día de hoy, pues sí resiento. Porque, por ejemplo, cuando, o sea, digo, hago supermodelos, me presento con el cliente y le puedo dar la respuesta que sea. Pero si se me descompone la compu, es como de, así casi, casi, o sea, creo que fuera de resetearla, en verdad que no sé. Y, pues sí, es una parte que resiento definitivamente. Y ya. Ok. Ok, muchas gracias, Caro. Bueno, sí, en esta parte. Bueno, este, Andy, adelante. Ok. Bueno, este, pues, yo crecí en un pueblo, entonces realmente soy de provincia. Y creo que mi círculo, mi sociedad cercana, este, nunca tuve como, como ese conocimiento o esa visión a futuro tecnológico y demás, ¿no? O sea, mi pueblo o mi alrededor era, este, campo, cuestiones como, pues sí, más agrícolas y, pues, un poco más atrasadas, ¿no? Más bien. Y creo que lo que me hizo tener como esta primera interacción con cuestiones científicas y tecnológicas, pues, fueron justamente revistas, ¿no? Yo recuerdo mucho, este, siempre cuando llegué a leer estas preguntas, estas revistas de Muy Interesante o de National Geographic, y por eso es que para mí tiene mucho valor la divulgación, ¿no? Digo, yo al ver estas revistas fue que empezó como mi curiosidad y demás y decir como, fórale, ¿y cómo se hace esto? O qué, qué hay allá en el mundo afuera, ¿no? O sea, me, me quitó como esa limitante que, pues, tenía justamente por, por mi ambiente social de, de donde venía, ¿no? Y, de niña, realmente, o sea, de menos de 10 años en la vida me hubiera imaginado que iba a estar haciendo algo de tecnología o que me iban a gustar las computadoras y demás, o sea, no, en verdad, no. Creo que hasta secundaria como que siempre tuve muy presente de, no, yo quiero hacer, este, estudiar medicina o estudiar enfermera, quería ser enfermera militar, ¿no? Y, y cosas así. Y ahora, pues, veme aquí, este, compartiendo como esto y, y, pues, también creando, este, queriendo crear ese impulso o queriendo crear esa inspiración para, pues, muchos chicos y chicas que igual tal vez están en provincia o que no están en provincia o que no tienen las mismas oportunidades de, de abrirse al mundo tecnológico. Que igual, este, o sea, el avance tecnológico ha sido tanto que ya ahorita la información es muy veloz y ya todo mundo tiene celular y demás, ¿no? O sea, ya no se puede comparar con, hace algunos años, pero, pero creo que, que sí fue, o sea, fue algo inesperado para mí entrar, entrar a este campo. Y cuando decidí entrar, ya fue de que, en la prepa, en la prepa creo que ya estaban más definidas mis, mis opciones y dije, creo que lo que mejor hago es, son matemáticas y es lo que más he aprendido y pues ya, ¿no? Me lancé y demás. Pero, o sea, sí, yo siempre digo así como, pues, me lancé y, y ahora estoy aquí. Y, y quién sabe cómo, cómo nos vaya a seguir yendo después, ¿no? Sí, ok. ¿A vosotros me gustaría participar? Este, me causó mucha curiosidad que, que ustedes como que sí tenían un acercamiento porque yo jamás me di cuenta de que avanzaba la tecnología, o sea, yo hasta un punto de la universidad conocí Excel y ya, pero justamente me dediqué a eso porque no me gustaba, no me quería dedicar a lo que estaba aprendiendo en la carrera, que es muy interesante, pero realmente yo sentía la necesidad de que, debería de haber algo más. Entonces, se abrió la oportunidad de estudiar análisis multivariado, fue solamente una materia la que cambió mi vida e incluso una vez ya entrando al, al, al ambiente laboral, yo entré con muchísimo miedo porque yo me hacía las preguntas de cómo esto va a, a tomar decisiones. O sea, no me sentía yo con, con el derecho, la capacidad, no sé cómo llamarlo, de, de decir, pues, esto realmente va a solucionar un problema, problema. Entonces, y pues sí, es algo que realmente que, que me sorprende. Yo creo que ha sido un boom en los últimos años debido a la digitalización, las redes sociales. Entonces, entonces, por eso es que también sigo aquí porque yo siento que con, con, con la tecnología, ingeniería de datos, ciencia de datos, se pueden solucionar muchos problemas, pero pues también tiene sus desventajas, ¿no? Que también va a ser un tema que vamos a tocar en un momento. Ok, gracias. No, no, no quería dejar a Bruno hasta el último para repetir estereotipos, pero no me aguanto las ganas de hablar. Entonces, voy a platicarles también mi historia. No, antes, antes de eso, me sorprende la, la diversidad de historias. Yo creo que, eh, muchas veces el estar en nuestro círculo con gente muy parecida a nosotros nos limita a, a ver otras perspectivas, porque esto que cuentan de, yo, yo vengo de un pueblo y la divulgación me metió en esto, eh, yo no tuve acercamiento hasta la universidad, es algo totalmente nuevo para mí. Y creo que, eh, no era consciente hasta esta conversación que estoy teniendo aquí del acercamiento tan temprano que yo tuve a la tecnología y a interés genuino. Y les platico por qué, ya ustedes harán la comparativa, ¿no? Eh, yo desde muy pequeña, mi papá, yo creo que fue el principal promotor de, de mi crecimiento, pues, intelectual, eh, psicomotriz también. Y dentro de esas actividades que, que hacía conmigo, eh, pues, me interesé por, por cómo funcionaban las cosas, eh, y también tal vez lo orillé a que me enseñara porque yo era de las niñas de tremendas de dos años que iba y metía moneditas al VHS porque podía, ¿no? O sea, siempre andaba metiendo el dedito, siempre andaba de curiosa y, y echando a perder algunas cosas. Entonces, más bien ahí en ese proceso fue que tuve que aprender cómo arreglarlas. Eh, cuando yo era pequeña yo, yo recuerdo muy claramente que mi papá nos había regalado unos walkie-talkies a mis hermanos y a mí. Y, y me parecía fascinante que, que pudieras comunicarte con, por vos, con, con esta, eh, a distancia sin, sin estar conectado. Y yo le decía a mi papá, le voy a cambiar el chip. Y no nada más va a ser, este, vos, sino también voy a ver la pantalla y, y voy a ver, este, como televisión, ¿no? Siempre le decía a mi papá que, que yo iba a hacer eso. Bueno, entonces, me, me parece ahora interesante verlo en perspectiva, ¿no? El tipo de, de ideas que tenía yo de chiquilla para, ah, para ese entonces yo tenía cinco años, tal vez, seis años. Eh, y, y me parece, eh, interesante que esta noción o interés y de decir que yo quería ser inventora, porque esa era, esa era la palabra que yo decía cuando estaba chiquita. Yo quiero ser inventora, yo quiero ser inventora. Eh, después me metí a la música, me metí al arte y, y por ahí estuve divulgando en, en, en otros lados. Pero al momento de tomar una decisión de carrera, de, de, eh, que estudiar, me, me enfrenté a la licenciatura en tecnología, que creo que soy la única que no es actuaria en este foro. Entonces, mi perspectiva de tecnología, de hecho, el asociar tecnología de la información con la palabra tecnología, para mí es nuevo, eh, para mí tecnología era más en un campo más amplio, en el enfoque de mi carrera, cualquiera del, del, del área científica, ¿no? Química, biología, matemáticas, eh, física. Y, pues, la vida me, me fue llevando a, a, a la posición que tengo ahora, pero creo que se me quedó muy claro eso de que yo quería ser inventora y, y, y espero que, eh, a lo largo de mi carrera, mi definición pueda seguir siendo esa. Eh, quiero ser inventora, no, no me quiero catalogar dentro de data science nada más, o, o, o aportaciones nada más en un, en un campo, yo, yo quiero perseguir esa idea de, de la niñez. Ok, 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 muchas gracias, Lili. Que bueno, este, Bruno, te cedemos la palabra. Adelante. ¿Cómo, cómo lo viviste tú? Ajá. Sí, muchas gracias. Este, yo tuve dos acercamientos de pequeño muy importantes y creo que a muchos de nosotros nos pasó. Los primeros acercamientos fueron películas y videojuegos. A mí me gustan mucho los videojuegos, me acuerdo que jugaba Mario Bros. de chiquito. Y decía, ¿cómo puede ser posible que con este control de cuatro botones controle todo lo que hace y todo lo que pasa en la televisión del monito, no? Entonces, fue algo muy importante para mí que me abrió de que alguien lo hizo y es algo, es otro mundo nuevo, ¿no? Estás creando un mundo nuevo en un cassette. Entonces, me maravilló mucho eso. Y también el segundo que mencionaba fueron las películas. Películas futuristas de Ame Horn, pues, no, noventas, dos miles de El Quinto Elemento o Hombres de Negro, cosas así. Las películas fueron también, creo que han sido ese primer contacto con la tecnología que decías, oye, pues, alguien ya lo está pensando. A lo mejor es de cartón o a lo mejor es una maqueta. Pero tecnológicamente hablando, la idea, como mencionaba Lili, ya está ahí. La idea que se imagina que va a haber televisores, que va a haber comida deshidratada, que va a haber autos voladores, etcétera. Otra vez volver al futuro, o sea, ya hay gente que está pensando que es posible hacer eso, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho, mucho la atención poder lograr hacer eso, ¿no? Y lograr haberlo, ¿no? Entonces, me llamaba mucho eso la atención y después ya de grande, también, como dice Lili, me enfoqué en otros temas más de matemáticas, de finanzas, etcétera. Y en la preparatoria, este, el primer contacto así físico, no sé a ustedes si los tocó en sus preparatorias, el mío fue Robot Karel, que literal era una flechita que tú le dabas instrucciones, solo daba vueltas hacia la izquierda. Entonces, para dar un círculo, pues, cuatro izquierdas, tres izquierdas, ¿no? Entonces, y decir, este, yo puedo controlar esa flecha con el simple hecho de escribirle que dio vuelta, o puedo hacer que siga un camino, un laberinto. Creo que eso dijo, me cambió la perspectiva de decir, pues, hay tecnología que también ayuda y no tienen en realidad que ser un brazo biónico, o a lo mejor ser algo muy sobresaliente, sino que hay pequeñas cosas de tecnología que te pueden ayudar más en la vida diaria, o más sencillo. Entonces, eso fue como de las pautas iniciales ahí, de pequeño, que, y ya un poco más ya de grande adolescente, que cambiaron como que la perspectiva de la tecnología, que no es tan, tan inalcanzable. Ok, ok, gracias, Bruno. Justo en esta parte nos damos cuenta cómo, pues, va cambiando, ¿no?, los espacios geográficos, porque que decía Andy, yo crecí en tal lugar, la perspectiva también en cuestión de género, de, bueno, yo soy niña, yo le decía a mi papá, ¿no? O sea, cómo, cómo cambia esta parte, versus Lili, bueno, mi papá me enseñó, y también fue genuina, y Jenny dice, yo la verdad no me lo imaginé, pero esto ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces, cómo iniciamos en esta parte de cuando eres niño, brincas a la preparatoria, bueno, a la adolescencia, a la preparatoria, luego a la universidad, y llegas a este punto en donde ya estás decidiendo qué estudiar, porque ya todo lo que viste de niño, dijiste, de aquí soy, aquí me quiero dedicar. Y justo para darle el twist al tema, me gustaría preguntarles de esta parte de estudiar una licenciatura para especializarnos en algo, y qué tan importante es el mérito, ¿no? Algo que se está hablando es de esta meritocracia dentro del mundo tecnológico, hacer cursos. Pues creo que en la pandemia lo hemos visto, ¿no? De la gente se está llenando de cursos, está aprendiendo otras cosas, ¿cómo lo visualizan esta parte de la meritocracia desde el punto de ya estando en su carrera, ya lo pasaron, ya estudiaron, ahorita especializarse a algo, ¿qué tan importante es que te reconozcan en este gremio? ¿Qué tan importante es tenerlo? Y qué tanto realmente sabes, ¿no? Del curso que me están dando, ¿y cuánto estoy aprendiendo? Porque es, tengo mi título, mi mérito, aquí está, esto es lo que tengo, versus lo que realmente aprendí y lo que sé, ¿no? Porque el curso es una cosa, versus lo que estás viviendo y cómo resuelves, cómo aplicas eso que aprendiste en la realidad, por ejemplo, la pandemia que nos cambió mucho, ¿cómo lo visualizan ustedes? El punto de, el mérito hacia el futuro, ¿no? ¿Qué tan importante es el papel de una licenciatura, hablando explícitamente, y de tomar cursos, ¿no? Ok. Bueno, eso es un tema, bueno, no sé si alguien quiere empezar, yo ya, yo ya. Ya, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la meritocracia no existe como tal, en todos lados, en ningún lado. Yo creo que la mayoría de la tecnología, sí, avanza un poco más, se soporta un poco más este tema, por el mismo, por la misma naturaleza de la industria, pero aún siento que hay mucho que trabajar, digo, comparado con otras industrias, estamos muy adelante, porque yo he visto muchos de mis compañeros que han crecido, que son muy buenos, pero también he visto otros casos, que no voy a quemar a nadie, pero también he visto casos así, o sea, sigue perseverándose ese tipo de actitudes, de acciones en esta industria todavía. Es un, yo veo al mundo de la tecnología, sea cual sea el área, muy, muy, de mucha presión, o sea, sí, es maravilloso, pero sí es mucha presión, porque justamente la tecnología está avanzando, y si te quedas en un punto, ya, o sea, va a haber 100 personas más, este, adelante de ti, y eso te presiona mucho, realmente para mí ha sido mucha presión, sí es muy padre, pero sí es estar constante estudio y, este, aprender distintas cosas, no nada más es como estar ahí en la computadora, ahora sí es aprender otro tipo de skills, entonces, yo sí apoyo esa idea de la meritocracia, que no creo que estemos, o sea, sinceramente, aún hay muchas cosas que se tengan de trabajar, pero que sí es algo muy importante ahorita en esta industria. Y es algo, de hecho, o sea, muchos dicen, ah, es que está de moda, ¿no?, y la gente está arruinando el concepto de ciencia de datos, hay mucha gente que tiene ese pensamiento en estos días, pero no es que, no es que esté de moda, sino que es algo que ya visiblemente es importante, o sea, ya no lo podemos evitar, ya es el camino, ese es el camino que se tiene que seguir, entonces, como todo, ¿no?, hubo tiempo de ingenieros y todos, ¿no?, estudiar ingeniería, ¿no? Ahorita es el tiempo de la tecnología, entonces, sí, vamos a estar más presionados, hay más competencia, entonces, la meritocracia es importante, pero hay muchas cosas que trabajar. Ok, gracias, Jenny. Andy, creo que tú querías hablar. Bueno, dos puntos, este, que, o el primer punto, ¿no?, sobre si es necesario tener un título, sobre si es necesario hacer cursos, o qué es lo que aporta más, ¿no?, o qué es lo que te sirve o te funciona más. Yo la verdad es que llevo menos de un año de que egresé de la universidad, todavía no me he titulado, digo, también he conocido de casos, obviamente, de personas que no lo han hecho y yo creo ni siquiera lo piensan hacer, pero les ha ido bien, digamos, en el mundo tecnológico, porque realmente creo que algo que se evalúa mucho es saber las habilidades, ¿no? Y como dice Jenny, es un, o sea, es un área donde tienes que estar aprendiendo, 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 no es como que digas, ah, sí, ya sé Python y ya con eso voy a tener trabajo, o sea, ¿no? Sabes, tal vez, una librería de Python y ya eres muy bueno en esta, pero de repente salió una nueva versión, salió una nueva y, pues, ahora adáptate, ¿no? Ahora apréndela y haz el trabajo, ¿no? Además de esto, de que incluso hay algunos hasta algoritmos, ¿no?, que ya también hacen ciertas cosas, digamos, de manera automática, entonces, pues, estás trabajando como de las dos partes, ¿no? Tú haciendo algoritmos para eficientizar tiempo, para automatizar procesos, y no te estás dando cuenta, tal vez, que también se estás creando el algoritmo que estás aportando para algún algoritmo que pueda sustituir tu trabajo en un futuro, ¿no? Digo, esto ya es más como conspirativo o conspiranoico y demás, pero, o sea, también creo que es un punto, ¿no? Y, por ejemplo, yo antes de salir, bueno, la verdad es que yo estaba trabajando desde antes de graduarme, y cuando recién quise como aprender esto de que lenguajes y demás, porque en mi carrera no nos daban Python, ¿no? No nos enseñaban a programar en Python, entonces, sí fue como aprender de manera autónoma, y creo que eso es una de las cualidades que se, pues sí, se valora mucho en esta industria por lo mismo, ¿no? De hay que estar aprendiendo siempre y teniendo como la constante del estado del arte y alcanzarlo, ¿no? Y sí me fue muy funcional el hacer cursos. La verdad es que si no hubiera hecho esos cursos, pues no hubiera como dado una primera idea de cómo son, o sea, de qué es el lenguaje, de para qué me podría funcionar y demás. Sin embargo, ya estando en el trabajo es muy diferente. Este, yo trabajé primero como becari, y eso me, como que me dio un soporte, porque ya era como trabajar un poco bajo presión, pero ya en trabajo sí es completamente diferente. Y siempre entra aquí también este meme, ¿no? De, es que me piden años de experiencia, pero nadie me deja hacer los años de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Y creo que ahí también, o sea, un consejo que yo les podría aportar es para, o sea, para los chicos que apenas están por graduarse o que le quieren entrar a la cuestión tecnológica, ¿no? No solo ciencia de datos, es que se involucren en proyectos, ya sea proyectos escolares o proyectos, hay muchas, este, plataformas, igual en internet, este, para ciencia de datos tenemos cable, para inteligencia artificial tenemos Obdena y demás, donde te enseñan a hacer proyectos que, pues, son aplicados a la vida real, digo, ahí no te van a pagar, pero sí vas a tener esa experiencia, ¿no? Y puede, puede serte útil más que, más que un curso, que te digo, los cursos realmente tienen mucho valor, pero, pues, al final de cuentas, hay que hacer hábil, digamos, uno mismo, ¿no? Y, bueno, eso, frente a eso, sobre meritocracia y demás, pues, yo la verdad es que no, o sea, digo que el mundo STEM o de tecnología sí sigue teniendo la balanza del lado de los hombres, ¿no? En el sentido de que, pues, son las personas que más abundan dentro de esta área y creo que quien ha hecho, pues, mucho, este, han sido algunas instituciones, las comunidades y todo este movimiento que se ha generado como para incluir a las chicas desde prepa, desde secundaria y motivarlas a que participen en esto y que sea más igualitario, porque ya al final, cuando llegas, este, al trabajo y demás, este, sí, sí se ve, o sea, sí te sientes como un poco opacada o en el sentido de que, ay, la mayoría son chicos, ¿no? Y sientes que ellos saben más que tú y esto, pues, sí, da broma, obviamente, ¿no? Y entra un poco con, en esta parte con la meritocracia, porque tú sientes que tienes que demostrar el doble para sentir que tienes el mismo, o no, el valor y demás, y no importa si tienes miles de credenciales, como que si no tienes esa seguridad de demostrar, pues, que sabes las cosas y demás, este, no, pues, no, no funciona, ¿no? Y bueno, ese es ya, ya ahora sí mi punto de vista, porque si no me largo. Ok. Gracias, Andy. A mí me gustaría, nada más, retomar un poquito el punto de los títulos, que era la primera pregunta de Denise, y vamos a usar la palabra que más nos choca a todos a escuchar, depende. Yo lo clasificaría en dos cosas, depende de la industria en la que quieras entrar, o sea, dentro de la tecnología te puede dedicar a diferentes cosas, ¿no? O sea, está la ciencia de datos industrial, está la ciencia de datos para marketing, está la ciencia de datos para las FANG, ¿no? Nativos digitales. Entonces, depende. Depende en ese sentido el título, ¿por qué? El legado de esas industrias va a pesar mucho en si te van a pedir títulos o no. Por ejemplo, toda la parte industrial, todas las empresas que están apenas metiendo ciencia de datos y que vienen acostumbrados de contratar ingenieros titulados, maestros titulados, es muy difícil que dentro de sus puestos, aunque sean para data science, y esté una cultura un poco más relajada con los títulos, vayan a contratar gente sin las credenciales. Entonces, en ese sentido, depende de la empresa. Si te vas a empresas que desde su nacimiento desarrollan software, lo más seguro es que sea un poco más balanceado ese proceso de admisión entre gente que tiene títulos y credenciales y gente que lo ha desarrollado a base de experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa era como la primera división o la primera parte del depende. Y la segunda parte del depende es de la persona. Hay personas que necesitan diferentes ambientes, entornos o cosas para poder aprender y poder ejercer. Entonces, si definimos que una persona exitosa dentro del data science tiene que cumplir con el conocimiento, ¿no? La experiencia para poder aplicarlo. Tiene que tener habilidades blandas para poder comunicarse, para poder interactuar y poder crecer profesionalmente. Y, pues, tiene que tener ambición, ¿no? También. Pero esa ambición está nutrida de conocer el panorama de qué hay. Bueno, si nosotros definimos que cualquier persona exitosa en el área STEM tiene que cumplir con esta y probablemente se me están yendo algunas otras cualidades, hay diferentes personalidades. Hay gente que va a adquirir esa experiencia, ambición y soft skills o habilidades blandas a través de títulos, a través de universidad. Necesita de un grupo, necesita de un horario, necesita de este esquema universitario o académico para llegar a esa meta. Y hay gente que, por el contrario, ¿no? Uno prefiere un ambiente mucho más autodidacta, más libre. Y la idea es llegar a eso. Entonces, cuando me dicen, oye, soy fulanito de tal, ¿tengo que hacer maestría o no? Depende. Depende de ti. Depende de cómo aprendes. Depende de qué te gusta. Ahora, otra cosa que ya me acordé que era lo que quería platicar es que estés donde estés, aplica a proyectos. Te paguen o no. Reúnete con tus amigos, data scientists, hagan un proyecto, intenten publicar algo, intenten desarrollar algo, generen. Porque esa misma experiencia, y de hecho, muy en lo particular y es algo que he aprendido apenas a desarrollar, yo creo que en el último año, es exponerme a hacer proyectos de data science con diferentes grupos de trabajo. Entonces, en el trabajo, me doy cuenta que siempre seguí una metodología, siempre tenía mis vicios, ¿no? Pero me expongo a otro equipo de data scientists y veo otras formas de trabajar, qué cosas puedo mejorar y cómo puedo yo aportar también, ¿no? A la comunidad, a la gente que yo conozco. Entonces, en ese sentido, es el depende. Y ya me extendí mucho. No, está bien, gracias. Gracias, Lili. Este... Ya sigue tú, Bruno. Para no dejarlo otra vez hasta el final. Bravo. Sí. Como gustan. Caro, iba a hablar adelante, no tengo ningún problema. No, 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 tú primero. Sí, mira, conforme a lo de los cursos y títulos, creo que he escuchado muchas veces una frase de que lo que te genera, no sé, dependiendo ingreso, monetario, ganancias, es transformar tu conocimiento aplicado, ¿no? Entonces, creo que la universidad sí es algo importante. Creo que obviamente algunos programas escolares están muy mal, otros están muy bien. Pero la universidad o la escuela sí es algo importante porque te da una herramienta, eso por el mínimo te abre el panorama de que existen otras cosas, ¿no? No sé si a lo demás pasó, les pasó, pero yo cuando ingresé a la universidad dije, ay, soy buenísimo en matemáticas. Ingresé a la Facultad de Físico-Matemáticas y me di cuenta que era pésimo. Entonces, en ese sentido te das cuenta que te abre el panorama y dices, ah, sí, multiplico de dos cifras, divido tres cifras, ¿no? Y hay alguien que divide cuatro o cinco cifras y dices, ¿cómo lo hace? Entonces, este, te abre el panorama, este, a mí de la las materias que más influyó cuando estuve en la universidad fue estadística aplicada y fue lo que me hizo investigar a qué me podía dedicar y conocí el business intelligence, el business analytics e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que sí es importante la universidad y además los cursos, ¿por qué? El plan de estudios, hablando de donde estudia el autónomo de Nuevo León, está diseñado para actuarios que se dediquen a seguros, porque hay varias aseguradoras acá grandes, ¿no? Entonces, somos muy pocos las personas de mi generación que nos dedicamos a algo relacionado con tecnología y con datos, muy pocos. Yo creo que somos máximo 10 personas. Entonces, y todo lo demás, este, yo lo estuve aprendiendo con cursos. Decía, oye, ¿qué necesito para trabajar en el business intelligence? ¿No? Pues necesitas saber de bases de datos. No, bueno, busco un curso de bases de datos. ¿Qué necesito para ingresar al data science? No, pues necesitas saber Python. Busca un curso de Python. Oye, ¿qué necesito? Necesitas saber programar interfaces gráficas. Bueno, ¿cuál es el mejor lenguaje de interfaces gráficas? ¿Cuál es el mejor software para hacer reportes, para sacar analíticas? Como que eso es fijarse el objetivo del que uno quiere y ir buscando y buscando y buscándolo, ¿no? También, desde luego, en los trabajos que he estado, tuve grandes maestros y, desde luego, todos ingenieros. Bueno, también tuve una jefa que fue mi maestra como que en análisis de datos. Yoli, hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor. Y también, este, ella es mercadóloga. Entonces, como que buscar la fusión entre la programación, este, el análisis de datos, saber cómo venderlos, este, es algo muy interesante. Y creo que la única manera de llegar a adquirirlo es también por medio de cursos, diplomados, capacitaciones, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo. En lo de la meritocracia, creo que lo ideal, para mí, yo estoy a favor de la meritocracia, que la persona que esté liderando tu equipo, pues haya llegado y haya recorrido un gran camino, ¿no? Pero, como dicen, a veces no es reconocible. He conocido muy buenos programadores o, a veces, el que tiene toda una compañía a su cargo, no es, en realidad, el que da la cara. Es otra persona, ¿no? Me ha tocado muchas veces. Entonces, creo que no es tanto de nosotros, porque muchas personas reconocen a ese individuo que está a cargo, o que tiene la organización en sus hombros, muchas internamente lo reconocen, pero la cultura organizacional actual no lo aprecia, ¿no? Creo que depende de nosotros, que los que somos o los que reconocemos a esa persona que tiene el talento y que, quieras o no, va un paso adelante a los demás, corresponde a nosotros reconocérselo, y creo que eso sería un punto importante en donde va a ser el punto de inflexión de que las personas que estén liderando algunas organizaciones o entidades educativas sean las que en verdad se lo merecen. Creo que está de nosotros, ¿no? De expresar esa admiración y ese reconocimiento hacia las demás personas, creo que nos ayuda a todos a crecer, ¿no? A ellos nosotros les aprendemos y a nosotros nos inspira. Entonces, creo que ese es mi punto de vista de la meritocracia. Ok. Gracias, Bruno. Qué bueno que me esperé a que pasara Bruno, porque usted creo que tiene una opinión un poquito distinta al último punto que dijiste de que se le debe de reconocer a la gente. Yo definitivamente creo que los méritos son necesarios. O sea, el área de tecnología no es fácil y de alguna forma te tienes que preparar y pues eso es tomando cursos, ya sea tu carrera universitaria, o sea, de alguna forma te tienes que preparar y la gente que te contrata de alguna forma tiene que verificar que pues sabes lo que estás haciendo, ¿no? Luego, la parte de meritocracia, si existe o no, yo creo que, o sea, podría existir, pero a veces no es justamente porque la gente no se sabe vender. O sea, porque puede tener los mil títulos, puede tener los cursos, tiene todo el conocimiento, tú lo ves y dices, guau, esta persona es muy buena, pero a veces esa misma persona no se la cree y eso es lo que evita que llegue a posiciones más altas. Entonces, más allá de reconocer a la gente, yo lo que creería es que la misma gente que se esté esforzando, pues que sea la que se reconozca ella misma, ¿no? Y pues sí, o sea, yo lo que diría es que si tienes que aprender a venderte, reconocer tus méritos, creo que son necesarios y yo lo que recomendaría específicamente en Data Science es a lo mejor no aventarte a tomar todos los cursos que existen, porque como bien dijo Jenny, es abrumador y llega un punto en el que dices, jamás voy a lograrlo, nunca voy a ser el mejor, como para qué lo intento, porque he estado ahí. Pero creo que lo importante es decir, sabes qué, una cosa a la vez y también entender que no se necesita saber de todo para poder sacar a veces bien una cosa específica. Entonces, yo recomendaría enfocarse más a temas que les llamen la atención y tomar cursos sobre eso y para la gente que apenas está empezando, yo más que tomar cursos de Deep Learning, de Reinforcement Learning, lo que diría es aprendan las bases. O sea, yo creo que a mí eso es lo que más me ha dado. Afortunadamente, bueno, más bien, yo cuando estudié actuaría, la verdad es que no tenía ni idea que iba a acabar aquí. O sea, yo dije, bueno, pues, matemáticas, seguros, está bien, ¿no? Pero la verdad es que después dije, ay, no, los seguros están horribles. Pero la verdad es que la carrera me dio las bases matemáticas para entender los algoritmos de Data Science y ahora lo veo. O sea, realmente no necesito tener en la cabeza un algoritmo porque ¿quién se va a acordar de todos los algoritmos que existen? Aparte, ¿cómo? ¿para qué? Si están cambiando continuamente los algoritmos del estado del arte de las cosas. Entonces, lo importante es tener las bases para que cuando ese algoritmo nuevo salga, pues, tú puedas meterte y decir, ah, ok, sí, tiene sentido, lo voy a usar sabiendo cómo funciona. Entonces, yo más bien que eso diría las bases, o sea, bases matemáticas. Entender álgebra lineal es súper importante. Y pues ya, o sea, como conclusión, la meritocracia, o sea, sí es un tema desde el punto de vista de feminismo. O sea, sí creo que como mujeres a veces se nos exige más, incluso nosotras mismas nos exigimos más. Pero ahí la cosa es romper esa barrera. O sea, realmente que tú misma te reconozcas y que así te vendas. Y ya. Ok, ok, muchísimas gracias, Caro. Justo en esta parte, pues, retomaron puntos muy importantes desde algo básico, ¿no? Que sí es necesario tanto en la parte académica como en la parte ya de las compañías, que, bueno, nos encontramos con diferentes perspectivas aquí en el panel. Bueno, antes de continuar me gustaría leer unos comentarios que nos han dado en redes sociales. Algunos son saludos, otros son preguntas. Sandra Baez dice saludos a Jenny. Saludos, Jenny. Ay, mi mami. Un saludo. Mariana Calderón dice, ponle los polos mágicos de Machine Learning. No sé exactamente a qué se refería, pero si la entienden. Yo sí sé. Ah, ok. José Mireles. José Mireles dice, lo más difícil de la ciencia de datos es tener los datos. Ok. Y limpiarlos. Alejandro Almaraz. Tenerlos bien. Tenerlos bien. Para empezar. Este, Uciel Montalvo, pues, nos manda un like. Jordi Danilo nos dice saludos desde Ecuador y felicidades por sus grandes pensamientos. Él mismo pregunta qué tipo de desarrolladores y desarrolladoras son. Si quieren, este, contestarle a Jordi. ¿Qué tipo de desarrolladores son? Data Scientist. Data Scientist. Como tal. Sí. Bruno toca decir todos los datos. Business, ¿no? Bruno. Yo soy Business Intelligence y Business Analytics. Y ya. Business Intelligence y Analytics. Ok, gracias. Alma Rinaz dice, este tema es súper relevante con todos los bootcamps que tenemos hoy en día. ¿Tienen alguna experiencia con algún bootcamp? Pregunta. Yo la verdad es que nunca he tomado ninguno. Ahorita estoy en un diplomado, pero ese es por parte de la universidad. Este, es en analítica y ciencia de datos. Y ha sido como lo más, digamos, formal. Bueno, no formal, sino, este, donde, o sea, que es en vivo, ¿no? Y que es de la mano, digamos así, ¿no? Porque los demás, pues, han sido cursos que he llevado en línea, pero han sido cursos que fueron grabados, no sé, hace tiempo, o a mis tiempos, ¿no? Ok. No sé, las demás. ¿Ustedes han llevado bootcamp? No. Yo no, pero sí conozco gente. Miguel. Hizo bootcamp. Y yo creo que un bootcamp, un diplomado, una maestría, una licenciatura, depende mucho de ti. Depende mucho de qué tanto empeño le pongas, qué tanto quieras desarrollar, qué tan lejos vayas. Hay un boom. Puedes tomar alguno que te llame la atención en términos de temática, que cubra tus áreas deficientes, o lo que creas que necesites reforzar. En ese sentido, los recomiendo. Por ejemplo, si tú ya tienes una base sólida o crees que tienes una base sólida en matemáticas, estadística, te sugiero que ya te vayas a aprendizaje automático, a machine learning, a deep learning. Si no, vete a los básicos primero, como decía Carolina. Y depende mucho de ti, básicamente, qué tanto los aprovechas. Entonces, en ese sentido, los recomiendo, sí, porque tú vas a tener experiencia y es muy diferente estar solito ahí que con un grupo, ¿no? Yo sobre eso, creo que lo único que diría, y espero no asustar a nadie, pero, o sea, si el bootcamp te promete, ah, ya, ¿no? State scientists desde cero en seis meses, huyan. Sí, huyen. La verdad es que también sí cuesta trabajo, o sea, no es imposible, como les digo, yo creo que es enfocarte en las cosas correctas y no abrumarte, pero sí, o sea, no, no es de que en seis meses no sabe nada y ya sé todo. Entonces, más bien, pues, que en cursos como, que abarquen los temas, pero que lo abarquen bien. Ok, este, Bruno, no sé si tú tienes experiencia en esta parte de los bootcamps. Sí, no, por el momento no, no tengo experiencia en bootcamps, pero también estoy a favor de lo que comentaron de los retos, aunque no te paguen. Lo que más, este, ayuda es meterte a ver datos, meterte a ver datos, este, por ejemplo, en, ¿cómo se llama esta plataforma? Ah, se me olvidé el nombre. Sí, creo que es esa, ajá. Este, te puedes meter a muchos retos donde piden cosas sencillas, este, y lo que ayuda mucho es eso, conocer cómo tienen las demás empresas su información, porque a lo mejor uno piensa, ah, pues es que Samsung o Google tienen todo mi historial, quiero checarlo, ¿no? Pero, pues, si necesitas el Python, necesitas una API, necesitas tener a lo mejor un servidor, etcétera, ¿no? Pero que sepan eso con casos prácticos, creo que se llega a aprender mucho. No, perdimos a Bruno. Ando viendo por ahí una pregunta en el chat, interesante, lo de, lo de, desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor manera de hacer llegar la tecnología? Mejor y mayor manera de las personas que no están familiarizadas con esta, y asimismo, ¿cómo hacer que no le tengan temor para aprender a usar esta tecnología? Híjole, a mí me encanta este tema. En la comunidad Encoder AI, justo es ese puente entre personas que no saben nada, personas que le pueden llegar a tener miedo a las palabras inteligencia artificial, programación, algoritmo. Y lo más, lo más que puedes acercar esa información a ellos es hablar de manera muy sencilla, simplificar varias cosas, porque lo que quieres es presentarles una primera idea. Al hacerles querer perder el miedo, en lo que tienes que enfocarte es en qué de la vida real, qué de la vida cotidiana de cualquier persona puede ser relacionado. Tienes que hacer muchas analogías, mucha simbología para que ese mensaje se sienta palpable, se sienta algo propio. Y desde ahí ya empezar a construir el conocimiento a través de talleres, a través de clases, ya un poquito empezamos con matemáticas, con derivadas, con álgebra lineal, etc. Entonces, yo creo que los primeros acercamientos son muy importantes y dependen mucho, mucho de la persona que va a exponer y la manera en la que lo bajas al mundo real para que cualquier persona se pueda sentir identificada. Eso es lo que quería yo comentar. Ok, ok, los demás. No, no, creo que no alcanzaste a escuchar la pregunta, pero nos estaban haciendo una pregunta, Jorge Aguilar, que desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor manera para hacer llegar la tecnología? Y la mejor y la mayor manera para las personas que no están familiarizadas con esta y cómo hacer para que no le tengan miedo en aprender a usar la tecnología. Esa es como la pregunta que tenemos, que está interesante también. Sí, creo que la mejor manera es hacerse la divertida y ver, mostrarle los diferentes beneficios, ¿no? Porque ahorita estaba, bueno, hace tiempo cuando salió lo de Instagram, que activaba tu cámara y escuchaba tus mensajes, bueno, escuchaba tus audios, veía tus mensajes. Esa es una, o todos dicen, no, pues me va a estar espiando o me va a estar, vas a ver qué hago. Pero pues cuando estás, cuando necesitas una ferretería o cuando necesitas algún hospital, cuando necesitas algún, este, no sé, algún plomero, con que escribas plomero en Google, después ya te empiezan a salir muchos anuncios y creo que facilita mucho el trabajo. Entonces, este, creo que hay que verlas, hacerles ver que tienes diferentes beneficios, obviamente todos, este, cuando se inventó la televisión, todos estaban maravillados de que podías ver personas en una caja, pero después ahorita la televisión es perjudicial para nuestra salud porque solo pasamos enfrente de ella sentados, ¿no? Pero pues también hay muchas personas que han aprendido nosotros cursos online, por medio de una computadora o de medio de la televisión, ¿no? Entonces, hay que verles todos los beneficios, pros y contras, de la tecnología, para hacérselos divertido. Hay muchos, este, youtubers, blogueros que hablan de la tecnología, pero, o de científicos, que la hacen de manera muy divertida. O sea, regresé a un mundo, no sé si a usted les tocó el mundo de Big Man. Este, digo, lo hacías súper divertido y aprendías bastante de ciencia. Entonces, esa es la manera en que se lo haces. Hay programas, hay videojuegos, no solo está Minecraft, no solo está Call of Duty. Hay videojuegos que les enseñan a los niños de 8, 10, 5 años a programar. Con sentencias muy sencillas. Entonces, creo que la mejor manera de acercarlos a las personas que no están familiarizadas con la tecnología, es mostrarles los beneficios, también un poco de mostrarles los contras que puedas ocasionar, y hacérselos de manera divertida y amigable. Creo que es como que la mejor manera desde mi punto de vista. Así que, ¿qué opinan las demás? Yo concuerdo completamente con Bruno. La verdad es que sí, creo que Bruno lo dijo todo. Algo que podrías hacer, por ejemplo, hablando desde cómo acercas la tecnología a comunidades distintas para uso, para aplicación y aprovechamiento de ella, es también preguntarles, por ejemplo, cuáles son sus necesidades. Porque digo, no solamente hablando de ciencia de datos y demás, ¿no? Que tal y en esa comunidad no hay agua, que tal y en esa comunidad tienen algún problema de escasez de algún recurso o de otra cosa. Y pues siempre es como buscar, preguntar primero cuál es, como ese es su problema. Y si, por ejemplo, han pensado en una posible solución. Y si tú con tus conocimientos dices, ah, bueno, pues podríamos hacer esto, podemos buscar juntos la solución, ¿no? Pero siempre es entender completamente a la persona, ¿no? Si es un agricultor, cómo puedes ayudar a un agricultor. Si es alguien de alguna industria, si es una ama de casa, cómo le puedes, por ejemplo, ahorita con esta cuestión de pandemia y de que los niños tenían que estar en casa y, o sea, las madres de familia, principalmente fue este temor, ¿no? De, ¿y ahora cómo voy a hacer si yo no sé usar el celular o, o sea, cosas básicas? Entonces, siempre debes de, o sea, poner, tratar de ser, este, de entender a la persona y ver, y tú apoyar con tus conocimientos o ver de qué manera se puede solucionar ese problema, ¿no? Ok. A mí me gustaría dar una opinión igual sobre esto, que la verdad es que sí, creo que tengo una opinión también distinta. Yo más bien creo que se le ha perdido demasiado miedo a la tecnología. Yo soy más de la idea que hay que tenerle miedo, porque a veces no, uno mismo no se da cuenta de todo lo que puede ocasionar con esta tecnología. Y creo que hemos abusado de las cosas que parece que nos la están automatizando, pero por detrás, ¿quién sabe qué está automatizando? ¿Quién sabe qué es el dos está replicando? Entonces, yo más bien diría, la gente que crea la tecnología y la gente que la usa, pues debe estar consciente que no es una persona racional, que está detrás de, pues, de esa tecnología, la que está tomando decisiones. Y, pues, no sé, o sea, tan solo los algoritmos de recomendación de YouTube. O sea, a mí la verdad me asusta cuando veo que papás les dan el celular al niño y dicen, ay, sí, toma, a ver YouTube. No me molestes. YouTube no, o sea, para mí, no creo que esté dentro de sus prioridades, que los niños estén educados, que vean cosas aptas para su edad, que sean cosas que no los afecten, que no dañen su autoestima. Entonces, realmente yo diría que, o sea, sí está bien, la tecnología ayuda y hay gente que definitivamente se puede beneficiar. Pero yo sí creo que en ese momento, mi opinión es que estamos más del lado de, ay, hay que tenerle miedo a la tecnología, porque está dominando de alguna forma nuestra vida. Creo que hay diferencia un poco. Y yo, no, es que en el sentido de que yo siento que hay mucha desigualdad, ¿sabes? De que si en algunos lugares, o sea, sí, la adaptabilidad y el consumo de la tecnología es tan grande que en otros lugares está como muy rezagado, no se tiene como esa, o sea, ni siquiera el conocimiento, ¿no? Es lo que luego se dice, muchas veces ni siquiera tienen celular. Bueno, tal vez celular sí ya, ¿no? Hay comunidades todavía que no tienen de energía eléctrica. Sí, exacto. Entonces, o sea, es que, y coincido en el que hay que tenerle miedo, ¿no? Al final de cuentas, el algoritmo siempre refleja un poco de la persona que lo está haciendo, ¿no? Por eso es que, pues, tiene tantos sesgos. Pero, sí, o sea, está bien complicado, ¿no? Más en nuestro país que, o sea, pues, es tan diverso y desigual, ¿no? Tal vez miedo no sería la palabra que yo utilizaría. O sea, ¿por qué? Porque el tenerle miedo a la tecnología solo replica el desconocimiento. Entonces, mejor educa, o sea, ¿cómo puedes hacer que la gente tenga cuidado con los datos que deja por ahí? Sabiendo cómo se utilizan, cómo se generaron y de dónde vienen, ¿no? No nada más puedes predicar con el tenle miedo a la tecnología, sino más bien, ver, se trata de todo esto y entonces ya tú toma un criterio de cómo lo utilizas. Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay que hacer una evangelización de datos, ¿no? Que es lo que luego le llaman. En ese sentido sí hay que educar. Y la mejor manera de empezarlo, pues, es con él hacerlo divertido, acercarlo, etc, etc. Y que en un futuro llega a tomar ese rumbo de desarrollo en criterio. Sí, justo es lo que, o sea, me parece también acertado lo que comenta Lili y lo que comenta Caro de puede generarnos miedo, pero también hay que educar y hay que tener este cuidado y educar a través del conocimiento, ¿no? También lo que mencionaba a través de estas redes, que menciona la comunidad de M-Coder, ¿no? Por ejemplo, también aquí en Cuarenta y Cocos tenemos este, pues, desarrollo, ¿no? En sí de lo que es, ¿no? Por así mencionarlo. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me perdieron? No, sí, sí te escuchamos. No, no. Ok, ya se fue, es Bruno. O bueno, se ve su pantalla girando. Yo, bueno, quería opinar sobre esto y tal vez ya podemos hacer el switch a otro tema. Que sí es justamente concientizar, no únicamente se ve en las redes sociales, porque no es simplemente que deses tus datos, sino que ya es una adicción. Yo también soy del team de que hay que tener cuidado, o sea, no miedo como tal, pero sí cuidado. Porque no solamente se ve en las redes sociales, o sea, también en los proyectos que se venden. Yo estoy a veces muy en desacuerdo en qué tipos de proyectos se están vendiendo, ¿no? Que muchas veces es simplemente un interés económico que beneficia a ciertas personas y no nos ponemos a pensar en las consecuencias. Entonces, sí es tener cuidado en qué tanto, qué decisiones están tomando, porque esto se va a llegar a descontrolar en algún momento y no hay regulaciones actualmente. Entonces, sí, estar conscientes todos de a qué le estamos entrando, en qué invertimos nuestro tiempo y en dónde dejamos nuestra información. Y ya se fue, Deni. No, nada más me gustaría cerrar como conclusión, digo que fui como la parte opositora en esta conversación. O sea, yo coincido totalmente en la parte de que se debe educar. Ahorita mi tema es ya la tecnología ya está. O sea, estoy de acuerdo que las personas que no tienen ni siquiera electricidad, a ver, este es otro tipo de tecnología que claramente les es funcionar y que el tenerla o no tenerla es diferencial y claramente diría, ok, ahí pídensela. Pero específicamente el caso de los algoritmos de recomendación, la tecnología ya está ahí. Y de aquí a que se les eduque a los padres, a los mismos creadores, o bueno, más de los mismos creadores ni siquiera sí están conscientes de lo que están haciendo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero mi punto es, de aquí a que se hace esa educación, la tecnología ya está afectando. Entonces, va más por ahí mi punto. Sí, sí, sí. Sí, sí, completamente. Sí, sí, ya se fue. Bueno, y aceptado. Ya se fue nuestra moderadora. Pues va a genunciar. Creo que había una pregunta de que si, ah, si volvieran a elegir carreras y elegirían una diferente. No. Híjole, yo no. Yo creo que si elegiría una diferente sería robótica. O sea, porque, no sé, como que de un tiempo para acá dije, ay, como que me gustan mucho los robots. No, todavía no. Me obsesioné con los videitos de Boston Dynamics, pero no me gusta mi carrera. Bueno, más data scientist y ser entusiasta de IA que actuaría, ¿verdad? Yo creo que uno siempre desarrolla su carrera al momento de elaborar. Realmente el qué carrera elijas es un tronco común, es un número de materias que hasta cierto punto decides en qué grado la aprendes y con qué especialidad lo tomas. Pero realmente tu definición de quién te desarrolla, quién eres profesionalmente hablando, es hasta que estás trabajando. Sí. De acuerdo. Yo la verdad es que sí hubiera escogido, bueno, o sea, tengo que estar diferente. Hubiera escogido mejor matemáticas aplicadas, porque ahorita ya todo lo es seguro, pues, ¿para qué? Sí, entonces me hubiera preferido llenar estos momentos con matemáticas más densas y ya, pero, o sea, tampoco es tan distinto. Pero igual, si ahorita podría decir, ah, bueno, ¿lo hubieras hecho? Sí, sí lo hubiera hecho. Yo creo que no, porque me gusta mucho actuaría, es una combinación de muchas, bueno, no por lo seguro, tampoco me gusta, pero sí es una combinación de muchas cosas. No sé cómo están las matemáticas, te enseñan muchas aplicaciones de las matemáticas, entonces, creo que también eso es importante para un científico de datos, interpretar y dar la aplicación. Entonces, no sé, matemáticas aplicadas son nada más aplicado, pero no sé qué hagan, entonces, yo no me cambiaría. Bruno. No, definitivamente no, si volvieran a hacer, me meto a actuaría otra vez. Ya, ahí sí, ahí sí. Aquí, aquí está. No, sí, la verdad, me gustó mucho la carrera, estoy de acuerdo contigo, Jenny. Te abre, me quería decir mucho específico, te abre mucho panorama, descontabilidad, programación, estadística, probabilidad, etcétera, finanzas. Y creo que para las personas que tienen esa curiosidad por aprender muchas cosas, sí, es una muy buena, en mi opinión, ¿no? Sí. Ya he vuelto, perdón. Ya saben, ese interés es muy... Ya no te preocupes, ya. Tenemos, tenemos algunos más comentarios aquí en el chat. A ver, Braulio, Braulio opina, Braulio piña, les pregunta, ¿qué opinan de la influencia de la tecnología sobre las personas? ¿Puede estar en peligro la libertad de decisión? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me gustaría empezar con esa. La verdad es que, o sea, sí, justo es mi punto. O sea, la gente a estas alturas no está educada de todo el impacto que puede tener la tecnología que está utilizando. Y definitivamente pierdes poder. O sea, si no sabes ni siquiera a lo que te enfrentas, no sabes cómo te están utilizando, cómo la cosa que te están utilizando, a lo mejor, ni siquiera te está beneficiando. O sea, no te está beneficiando una empresa que quiere que te compres más. Entonces, yo creo que sí pierdes poder de decisión. Al día de hoy, creo que como ha crecido la tecnología, sí se ha perdido mucho poder de decisión. Y peor, porque es un ámbito que no está regulado. O sea, la tecnología va a avanzar más rápido que la ley. Entonces, definitivamente, o sea, creo que no hay nadie que actualmente nos proteja de estos riesgos. Ah, me gustaría agregar algo ahí. Que justamente sí está afectando a las personas. De voz propia digo que sí me ha llegado a afectar mucho las redes sociales. De hecho, ya hay estudios que demuestran que la depresión ha aumentado, problemas de ansiedad, ¿no? Con esto de tanta información, tantas imágenes. No, ya no se tiene una identidad propia, ya no se deja mi gatito. Ya no, este, ya, o sea, sí, en especial en adolescentes, yo creo que ahí se ven más afectados. Y, pues, sí, es todo un tema, o sea, también me preocupa mucho. Es un tema que me gustaría en algún momento estudiarlo. Porque he visto personas que se la viven ahí. Entonces, yo creo que sí está afectando demasiado. En especial redes sociales. No sé, tengo un tema con las redes sociales también. Incluso LinkedIn, que se supone que es una plataforma, pues, un poco más profesional. También puede llegar a crear ese tipo de problemas, ¿no? De estarse comparando constantemente con personas que ves y que ni siquiera conoces, ¿no? Y que tú crees que tiene las mismas oportunidades que él. Pero no, realmente no. O sea, simplemente es una foto de lo bueno y lo bonito, ¿no? O el positivismo tóxico que anda por aquí. Ándale, no. Todo lo bueno. Solo quiero decir que se va a ver si está en nuestro stream. Híjole. Híjole. Claro, pero, bueno, también hay un efecto positivo, ¿no? Bueno, yo siempre abogando por todas aquellas aplicaciones que no son redes sociales. E incluso redes sociales tienen sus cosas buenas. Pero la tecnología, incluso la tecnología de la información, va más allá de lo que estamos nosotros más familiarizados. Que son transacciones digitales, ¿no? El hecho de que podamos optimizar algunos otros procesos dentro del área de salud, que tengamos mayor capacidad de procesar, bueno, de ayudar a pacientes. Donde ya no ponemos tanta carga sobre los hombros de personas haciendo trabajos repetitivos, haciendo diagnósticos sencillos. Entonces, en ese sentido, pues, yo le veo mucho valor y si nos están afectando, pues sí, están mejorando nuestra vida de cierta manera. Y la idea de educar, pues, es precisamente no ser solo usuarios de la tecnología. Yo creo que aquí estamos hablando mucho de la perspectiva de ser usuarios. Pero la idea es generar gente que también pueda desarrollarla y dentro de ese desarrollo, entre más gente de diferentes ámbitos estén alrededor nuestro, más nutrida nuestra perspectiva, nuestra ética laboral y las decisiones que tomamos, pues, más informadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay que incluir a más gente en esto, hay que educar a más gente para que logremos mejores, mejor provecho de la tecnología. Sí, algo que... Hay que justamente... No, sí, adelante, adelante, adelante. Y yo es que justamente, por ejemplo, si no fuera también por, o sea, las redes sociales y demás, creo que yo no conocería a todos ustedes, ¿no? Eso ha sido, o sea, algo bueno, ¿no? Que te permite, pues, sí, conectar realmente con muchas personas que, pues, no, no te hubieses encontrado de otra manera. Digo, al final de cuentas, pues, la tecnología ya está. Entonces, siempre es sacarle el mejor provecho y no quitar el ojo de encima. Claro, sí, exacto. Justo Raimundo Guevara nos pone el comentario de que más que miedo a la tecnología, creo que el desarrollo de la misma se debe estar basado en la ética profesional y humana. Algo que también es un tema que hemos tocado en algunos puntos en las charlas, de, pues, qué tanto poder tienes de los datos y qué tanto vas a hacer con eso, ¿no? Que, pues, ¿de qué manera los vas a ocupar? Porque tanto puede ser algo súper malévolo o maquiavélico, este, como puede ser algo muy benéfico, ¿no? Para la sociedad en general. Y algo que comentaba Andy es, bueno, hay que, para ayudar a una persona a entender la parte de la tecnología, hay que saber su contexto, quién es, ¿no? Cómo ayudarla a que entre, si es agricultor, si es un ama de casa, si es un infante de seis años, porque ahorita los infantes, o sea, tienen que aprender Google Meet, Zoom, o sea, ya tienen que ser todólogos y apenas tienen seis años, ¿no? Digo, a diferencia de nosotros, pues, que ibas a pensar que eso iba a suceder. Y toda esta parte de la creación de las comunidades funciona para eso, que creo que ahí fue donde el punto me fui de, por ejemplo, Encoder, este, Cuarenta en Hope, Clubes de Ciencia, que son comunidades que generan estos espacios para que más personas entren y seguramente hay muchísimas más, ¿no? Para diferentes sectores, para alguien que sabe de cero, para niños, para mujeres, para hombres, para personas adultas, o sea, no sé, mayor de 60 años. Entonces, en este sentido, pues, hay que construirlo, ¿no? Nos falta una parte también de comentarios. ¿Me escuchamos? Sí, sí, te escuchamos, Bruno. Ah, yo quería hacer una opinión sobre las redes sociales. Ah, sí, adelante, claro, claro. Sí, tal vez es la red social, ¿no? Pero tal vez el problema con la red social no es en sí la red, sino la sociedad. Creo que el desarrollo, poder comunicarte con personas de otro mundo, hay personas que han encontrado a sus papás perdidos, o a lo mejor tener un hermano gemelo por redes sociales, creo que la sociedad no estaba preparada para podernos conectar de esa manera, y en cambio... No... Se nos volvió a ir. Se nos fue. Se nos fue. Bueno, continuamos. Ah, ya volvió. Perdón, me fui otra vez. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, bueno. Sí, creo, bueno, continuando con el comentario, este, creo que no le hemos dado el uso adecuado, y en cambio de encontrar algún beneficio más como sociedad, nos dedicamos a criar memes. Muy bien. Muy bien, por cierto. Hay que hacer un meme de eso. Ok. Hay más preguntas, bueno, acá, híjole, la verdad es que hemos tenido mucha participación, me gusta bastante esta parte. Yo creo que va a ser segunda ronda. La segunda ronda. Igual Raimundo nos pregunta, bueno, más bien comenta que en el crecimiento profesional opina que, pues, más allá de un documento, la capacidad personal de explotar conocimiento, las habilidades y la ejecución, pues, es lo que permite llegar a lograr proyectos, ¿no? Justo abordando esto de la meritocracia. Alejandro Almaraz pregunta, hola, a todos, a TODEX, TODEX, no sé cómo pronunciarlo, perdón, es mi ignorancia. Me gustaría saber, ¿qué pasos se implementan antes de iniciar un proyecto de Machine Learning para determinar si en verdad se requiere o solo es una moda que la empresa quiere implementar? La mayoría de veces la serena, ¿eh? Está muy buena. Caro, ay, Caro la... Ojalá se quiera. Sí, pues, solo, Caro, si nos puedes hablar, perdón, si nos puedes hablar un poquitito más fuerte o más cerca del micrófono porque me parece que te escuchan muy bajito. Ah, ¿ahí ya me escucho mejor? ¿Ahí me escucho? ¿No? Sí. Ah, sí, ahí ya mucho mejor. Pues, ahí, ah, ¿qué pasos implementamos? Pues, a veces, la verdad, es muy difícil echar un proyecto para atrás cuando ya se vendió. Entonces, a veces, por más que digas, hijo, ¿es que esto cómo? No, pues, ve tú cómo, ¿no? La verdad es que en el mundo ideal, en el que te preguntan si eso se puede o no se puede, pues, yo creo que, para empezar, sí hay datos. Si no hay datos, un dato, o sea, realmente no tiene mucho que hacer. O sea, claramente se podría solucionar, pero con otras competencias que el Data Scientist, pues, no es experto en eso. Entonces, yo creía que lo primero es, ¿hay datos suficientes? ¿Qué tanto los datos reflejan la realidad? ¿Qué tan medible es el impacto del proyecto para que realmente puedas ver los beneficios de Data Science? También, el proyecto que vas a realizar, tu equipo cuenta con las, no sé, con las habilidades para desarrollar ese proyecto, porque también si es otra data, pues, ahí es un campo muy amplio. Y hay veces que, por ejemplo, si es un proyecto de Computer Vision, mi equipo en la vida lleva un proyecto de Computer Vision, por más que a lo mejor te puedas, puedas entender de qué se trata, pues, la verdad es que no va a salir tan bien como esperarías. Y a lo mejor a veces las expectativas del cliente son muy altas. También algo que es muy importante es dejarle claro al cliente que un modelo, pues, no es la verdad absoluta. Al final siempre se puede equivocar y yo creo que si de entrada el cliente piensa que el modelo le va a solucionar la vida y va a reemplazar a 50 mil personas, pues, ya desde ahí no. Si hay que dejar siempre eso súper claro y en la medida en la que el cliente entiende ese proceso, espero que las cosas funcionan mejor. Y, pues, ya, solo eso. Ya, no puedo decirlo mejor. ¿Alguien más? Sí, el proceso de armar un caso de negocio es algo, yo creo que, retador en cualquier área. Pero en la ciencia de datos mucho más porque no sabes las capacidades de tu base de datos hasta que no te metes con ella. Entonces, para poder determinar si un proyecto va a ser exitoso, ¿no? Tienes que dedicarle tiempo, horas, en un análisis exploratorio, en un análisis de factibilidad. Entonces, esos análisis de factibilidad, así su resultado sea no se puede, se tendrían que pagar. Entonces, hacer conscientes a las personas, a los directivos o a clientes externos que quieran proyectos de data science, que es parte del proceso, o sea, que puede suceder. Y, bueno, hay algunos casos muy desafortunados donde sí se vende el proyecto y, pues, pues, ahí hay algún algoritmo que tal vez te mejora un caso de 100, pero no tiene mucho valor. Pero, pues, yo creo que es parte de los negocios. Yo creo que también hay muchos productos que se han sacado del mercado que no han sido exitosos, ¿no? Entonces, es parte del ciclo de vida de la industria en general. Ok, gracias. Sí, coincido con Karo y Lili, de que tienen que tener suficientes datos, que tienen que hacer un análisis introspectivo. Creo que uno tiene, yo creo que va después de hacer el data cycle de science del negocio, porque, en realidad, como dicen, esa vez es mucha moda. O tengo que destinar un presupuesto en tecnología, entonces hay que hacer un proyecto de ya. Tocó que una pizzería más o menos grande quería hacer un chatbot para reemplazar los pedidos a domicilio. Hicimos cuatro reuniones y al final de cuentas se solucionaba con tener mejores horarios establecidos y un speech. ¿Sí? Entonces, no necesitaba hacer un chatbot. Entonces, necesitas, obviamente uno como científico de datos o como vendedor o de que quieres el trabajo, pues sí, pero ahí le entra un poco la ética profesional donde tú das consejos. Ser honesto siempre funciona, es a ver qué necesitas, para cuándo lo quieres, por qué lo necesitas, qué beneficios vas a obtener. En realidad, los beneficios son mayores a los gastos que vas a tener. ¿No piensas que es para tapar un hueco en un proceso o es para llevarlo al siguiente nivel? Creo que todas esas preguntas las debemos hacer con la compañía. Si al final la compañía te dice, ten mi dinero, solo quiero el proyecto, pues adelante, ¿no? No se le dice que no. Pero creo que sí debemos ayudarlos un poco para que no malgacen el dinero, porque después se va creando más la reputación, ¿no? De que te invertí mucho presupuesto en ti, que hicieras un proyecto que iba a llegar de mi compañía de ganar un millón de pesos a ganar 10 millones y no. No, pues es que en realidad, pues, Tomás tenía una base de datos de 2019 y 2020, ¿no? Y en el 2020 con el COVID. Entonces, no puedo hacer mucho por ti. Hay que ser, creo que hay que hablar con honestidad y ser antes de siempre poner, cuestionar, que para el motivo, para qué quieren ese proyecto de datos ahí. Ok, ok. Justo hablando de esta parte, o sea, es ser honesto tanto con el cliente como con uno mismo, ¿no? Ver tus limitantes y qué tanto puede funcionar, porque lo que dices, si no está funcionando o no va a funcionar, ¿quién va a quedar mal? Pues va a ser yo, ¿no? Y este es mi trabajo. Al final me reconocen por mi trabajo, me recomiendan por eso. Y de pronto que no funcione, pero más bien porque ellos no sabían exactamente qué necesitan, pues sí, ahí puede, pues puede ser contraproducente. Y hablando del tema de las empresas, Maximiliano nos dice que va a sonar un poco feo y hasta se ríe, dice, pero ¿qué opinan de que la tecnología también está creciendo en los temas de hiking y nuevas formas de vulnerar la seguridad de las personas y empresas? Dice que también es actuar. Pues opino que es algo natural, yo creo. Es algo muy natural. Justamente recalco esto que dicen, no están tan regulados, es algo nuevo que no estábamos preparados, entonces es algo natural que también esa área ya está creciendo, hay mucha oportunidad laboral ahí, son temas difíciles, pero justamente como el mundo va cambiando, surgen otros problemas, ¿no? De lo bueno a lo malo, ¿no? Se viene bien acompañado. Entonces yo creo que es algo natural que no se puede evitar. O sea, bueno, a simple vista no se puede evitar. Sí, toda la parte de ciberseguridad y blockchain también es un campo que se está teniendo un boom. Yo creo que así como los data scientists y hay bootcamps y esto en un año va a ser lo mismo si no es que ya está empezando. Entonces también es algo, como dice Jenny, retador. La verdad es que yo no me he metido mucho a eso, si la verdad sí le tengo un poquito de reserva, pero es necesario, es algo que tiene que venir de la mano. De la mano, ok. Yo hay algo que veo el riesgo, o sea, lejos, como que a veces uno entiende como riesgo cibernético, bueno, el más común, el que creo que todo el mundo conoce, es cuando se roban los datos de tu tarjeta de créditos, ¿no? Y pues obviamente esa parte sí te afecta, pero yo la verdad es que a mí lo que más miedo me daría es datos personales o datos que describen mis intereses, a lo mejor mis hábitos, y esos son el tipo de datos que poco a poco se van a estar haciendo más deseables por muchas empresas, porque pues con eso tienen prácticamente poder sobre ti, y yo de ese tipo de datos son de los que tendría todavía más miedo de que se empiecen a robar, y al día de hoy, pues sí, no hay, o sea, realmente la ley de protección de datos personales a mí no me da suficiente confianza como para decir, ah, sí, seguro, si pongo aquí mis datos, nadie se los va a robar, justamente por estas cosas, o sea, no sabemos realmente cómo se están almacenando esos datos, a lo mejor no los comparten, pero a lo mejor justamente no tienen estas medidas de seguridad necesarias, y aún si las tienen, pues va a llegar alguien más inteligente que se los va a robar, y son datos muy sensibles, entonces yo creo que es un tema muy peligroso, o sea, no solo puedo decir eso. Sí, yo algo que agregaría, bueno, más bien algo que leí hace poco, es que sí ha habido estas fugas de bases de datos, de LIMS, de pancometa, y bueno, de bancos y de instituciones, ¿no?, que incluso ya luego se estaban vendiendo en el mercado negro, digamos, en la Deep Web, y esas cosas, ¿no?, entonces, yo cuando leí esa nota, sí fue la preocupación, ¿no?, porque, o sea, con tu INSS, pues tienen todo de ti, los bancos, hay bancos que ya no solamente te piden tu contraseña, sino que ya te están pidiendo, o obligando a dar tus datos biométricos, y pues eso ya es una completa, este, o sea, te pueden sustituir, ¿no?, ya están robando tu identidad, entonces creo que lo que más me preocupa de ahí, pues sí es que las instituciones, digo instituciones porque es a quienes les damos la confianza de que tengan nuestros datos, de que no tengan la suficiente infraestructura para poder almacenarlos y poder cuidarlos, y que nos den a nosotros los clientes la seguridad de decir, bueno, sí, te voy a dar mis datos, pero sé que me los vas a cuidar y que no va a venir el hacker y los va a vender, ¿no? Ok. Además, no sé si Bruno... ¿Recomendado o no, Andy? Sí, dice que sí. Bruno, no sé si tengas algún comentario respecto a esta pregunta. Ah, la pueden repetir, por favor. Que nos decía, ay, perdón, perdón, no me acuerdo del nombre. Que... Bueno, Maximiliano. Maximiliano. Max, Maximiliano. Que, ¿qué opinaban de que la tecnología también está creciendo en los temas de hiking y nuevas formas de poner a la seguridad de las empresas y las personas? Es un tema muy delicado porque, sí, como en todas las profesiones siempre se va a utilizar para bien y para mal, ¿no? Siempre hay personas con ética o sin ética. Creo que es una... no puede vivir una sin otra porque si no hay personas que estén intentando hacer el mal, tampoco se encuentran soluciones, ¿no? Si están pidiendo datos biométricos es porque alguien ya powerló fácilmente la seguridad. Si están pidiendo ahora de voz o de retina, etcétera, pues alguien ya pudo descifrar las huellas digitales, ¿no? Entonces, este... cada vez que salen nuevas vulnerabilidades, pues también hay otra parte. Creo que es muchísima gente más buena, que quiere hacer lo bueno, que la que quiere perjudicar, ¿no? Entonces, creo que salen mejores soluciones, salen mejores antivirus, salen mejores políticas de privacidad de datos. Hay hackers que... o sea, buenos, conozco gente que se dedica a hackers, que se dedica a burlar la seguridad para dar consejos y mejorarlo, ¿no? O sea, no todo el hacking es malo, obviamente, pues sí, nació así como para perjudicar, pero creo que si es un poco necesario, está bien que sea poca gente que quiera utilizarlo mal, para que seamos más los buenos que busquemos encontrar una solución y volverlo mejor para todos, ¿no? Ok, ok. Bueno, antes de pasar a la última pregunta... Antes de pasar a la última pregunta... Perdónenme, es que el ruido aquí... Este... bueno, más bien, es la última pregunta, para ya darle cierre al panel y pasar a la parte de la rifa. Bueno, Dante nos... les pregunta que cómo puede... se puede empezar a regular el uso de las tecnologías. Me gustaría cerrar con esta pregunta y como comentario ya de cada uno, pues desde su expertise, ¿no? Bueno, bueno, dale, pero no, 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 vas. Gracias. Pues yo creería que ahí hay dos partes, ¿no? Regular el uso de las tecnologías desde el punto de vista del creador y desde el punto de vista del usuario. Yo personalmente creo que desde el punto de vista del usuario, pues sí es como ya lo hicieron mis compañeras, es desde la educación, pero pues también el usuario tiene que querer educarse para entender lo que está usando, ¿no? Si al final no le interesa y la va a usar así, pues ya es su responsabilidad, ¿no? Y desde el punto de vista del creador, ahí sí yo creo que tiene que haber... o sea, no se puede confiar solamente en la buena voluntad de la gente por querer cosas que no dañen. O sea, sí debe de avanzar mucho la ley en ese sentido para medir que la tecnología que se crea no esté perjudicando a la sociedad, que no esté repitiendo los sesgos existentes, que no esté oprimiendo más a los grupos que por sí ya están siendo oprimidos, que garantice el acceso a la mayoría de la población, pero nuevamente eso solamente es a través de regulación por parte de la ley. Es que no sé cómo decirlo, como que no sé en términos de abogada, pero definitivamente es un ámbito que tiene que ser regulado y creo que desde el punto de vista de los creadores, pues ahorita tienen renda suelta para hacerlo como quieran. O sea, no hay nadie que esté vigilando y definitivamente se tiene que hacer. Quería comentar algo muy, muy, muy corto y aunado a lo que dice Caro. Para hacer presión, para que exista una agenda más movida en estos agentes regulatorios, pues tiene que haber interés y tiene que haber paneles, ¿no? O sea, tiene que haber gente haciendo ciencia de datos y gente interesada en los productos de ciencia de datos, aunque sean de otras áreas. O sea, generando esta conversación, poniendo el punto sobre la I para que estos agentes regulatorios, pues, se activen y hacer sinergias, ¿no? Gobierno, academia, industria, buscando la regulación y poniendo todo sobre la mesa, ¿no? O sea, porque la industria obviamente va a querer que lo regulen menos, pero por otro lado tiene que haber un balance, ¿no? Y para generar ese balance tiene que haber conversación y está bien, por ejemplo, que nos planteamos la pregunta aquí, lo platicamos, pero que haya más gente involucrada en eso, ¿no? Ya, todo. Gracias, Lili, gracias, Karen. Ah, perdón. Sí, sí, no, adelante, Jenny. Bueno, de hecho, o sea, en México no estamos tan adelantados en eso, pero, por ejemplo, ya existe la ley FinTech desde el 2018, que justamente regula estas startups financieras con implementaciones tecnológicas. Entonces, justamente va anidado a lo que dice Lili de que debe haber interés, ¿no? Digo, son financieras, ¿no? Ahí hay mucho interés de por medio. Entonces, por eso ya hay una ley tan desarrollada, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto de las plataformas digitales como streaming de Netflix y todo eso, ya se está cobrando cierto impuesto, ¿no? Entonces, hasta el momento hay regulaciones o preocupaciones económicas, pero justamente ya se están desarrollando y, pues, sí, es ponerle el dedo y que gente que se especialice en el tema, ¿no? Ahí no depende únicamente de nosotros. O sea, nosotros trabajamos y ya hacemos el producto, pero eso también depende de otro tipo de áreas como, pues, me imagino que las personas que se dedican a derecho, ¿no? Incluso filósofos. O sea, esto debe hacerse con gente en todos los ámbitos. Entonces, depende de toda la sociedad. Creo que yo quiero comentar igual, coincido en los puntos de las tres, algo que yo conozco que se puso como sobre la mesa de discusión, digamos, desde este lado de desarrollo, fue la agenda, iba a decir, la agenda 2030, es sobre inteligencia artificial, creo que me equivoqué en el nombre, agenda IA 2030, sí, a la agenda IA 2030, donde lo que se hizo fue sí consultar a diferentes personas que están en desarrollo, en tecnología, no solo ciencia de datos, y se ha hecho un documento, de hecho, salió el año pasado, donde sí se tocaban varios puntos y demás. Fue una propuesta, digamos, si se quiere llegar obviamente a legislar. Bueno, tal vez no que esa sea la legislación, pero sí poner el papel sobre la mesa, ¿no? Y como dice Jenny, lo importante aquí también es contar con personas que están en el área regulatoria y que se interesen por esto. Yo, por ejemplo, siempre he sentido que, o sea, que los abogados que ahorita están estudiando deben de interesarse mucho en esta cuestión de ciberseguridad y demás, porque muchas veces lo, o sea, no sé si lo sigan viendo como muy de lado, pero es algo que realmente va a ser muy importante, digo, más que los divorcios y demás, lo importante va a ser también que se puedan regular este tipo de tecnología, ¿no? Y también es, o sea, es algo en lo que se debe contemplar a toda la sociedad, digo, no solamente a las grandes empresas y demás, que pues obviamente sí son quienes más se aprovechan de nosotros, pero, y tampoco puede ser igual, ¿no? Creo que ahí sí hay una como diferencia entre las pequeñas empresas y las grandes empresas por el manejo de datos y cuál va a ser su interés, ¿no? Pero sí debe ser, o sea, algo que debe contemplar muchas profesiones y pues en teoría toda la sociedad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todas. Creo que debe de ser poner la regularización de las tecnologías o de las nuevas tecnologías, debe de ser una, como una especie de poner reglas del juego, no una controlar o una imposición, ¿no? Simplemente es poner las reglas del juego y que todos vamos a respetarnos y va a haber unos límites dentro de la humanamente posible que no debes de cruzar, ¿no? Entonces estoy a favor, creo que han dicho que un punto muy importante que se deben de mezclar diferentes personas y giros, ¿no? Tanto los que el desarrolla como el que la usa, pueden, no sé, hasta meter psicólogos, pueden meter, no sé, biólogos, etcétera, ¿no? Creo que debe de hacerse un panel muy importante, una organización a nivel mundial o internacional, ¿sí? Para poder regular eso y poner reglas nada más o un tratado o fijar los límites, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo hasta dónde podemos llegar para no perjudicar más a la sociedad. Igual, no me gustaría decir una cosa que se me olvidó decir y que va relacionado a lo que él dijo. Creo que también esos grupos deben de ser diversos porque a veces uno, desde una posición de privilegio, no se da cuenta de cómo está afectando a grupos oprimidos. El hecho de tener grupos diversos que representen distintos puntos de vista hace que esa gente se preocupe porque todos estén bien representados. Entonces creo que eso también es súper importante, que haya más diversidad en los grupos que toman las decisiones. Claro, claro, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, al final es como todo, ¿no? El mundo es diverso y estas áreas también tienen que estar diversas. Y bueno, pues quiero agradecerle a cada uno por su participación. La verdad es que me gustó bastante estar en este conversatorio, este panel. Es la primera vez que hacemos este formato en Cuarenten Hub, así como tal. Y bueno, ya pronto estaremos teniendo más conversaciones. El siguiente mes les quiero adelantar. Este es el espacio abierto. Vamos a tener un mes exclusivamente por el mes de la mujer, el 8 de marzo. Y bueno, todo el mes de marzo vamos a generar pláticas, paneles de puras mujeres dentro de la tecnología y pues vamos a tener diferentes dinámicas. Entonces, si quieren participar, están invitadas. Este es exclusivo para mujeres, Bruno, en este caso. Pero yo sé que nos vas a ayudar detrás de la pantalla. Toda ayuda en estos paneles, en los conversatorios, pues todas las manos nos funcionan, ¿no? Y bueno, quiero también agradecerle a Software Guru. No sé si ahorita vamos a poder realizar la parte de la rifa, si ahorita se puede hacer, podamos dar el ganador. No sé si hay ganadores. O si quieren participar todavía, ahorita que me indiquen. La liga para que vayan a participar es para ganarse una de las dos tarjetas que está rifando Software Guru. Se las dejamos ahí en los comentarios. Si quieren ir a participar, es llena rápidamente una encuesta. Y bueno, es a través de un sitio. No sé si, a ver, espérenme, nada más que me comenten aquí si la vamos a hacer de una vez o después vamos a dar los resultados. También les quiero, bueno, quiero agradecerle a... ¿De Uber Eats? Dime. Que las tarjetas son de Uber Eats, me parece, para que se animen. Sí, es una de Uber Eats y me parece que la otra es de Google Play. Entonces, si quieren... Yo una vez me gané una... Participar. Y estaba bueno. ¿Nosotros podemos participar? Sí. Sí, sí pueden participar. Sí. Sí, sí pueden participar. Este, igual quiero agradecerle a Software Guru por prestarnos este espacio, por apoyarnos con la transmisión. Esta, este, pues esta transmisión está patrocinada por Microsoft. Software Guru está con Microsoft. Entonces, igual le quiero agradecer al equipo de Software Guru. Este, no sé si nos escucha por ahí. Alberto. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya andamos de nuevo. Vamos a hacer la rifa de las dos tarjetas de regalo que tenemos el día de hoy. Si gustan participar, en la descripción del video está el link. Este, si quieren, en lo que ustedes se despiden, les doy unos minutos más para que puedan registrarse. Y, en cuanto terminemos, realizamos la rifa para saber quién es el afortunado que gana una tarjeta de regalo, que puede ser de tanto como Uber Eats, tanto como Google Play. Entonces, les doy unos minutitos más para que se puedan registrar. Ok, muchas gracias, Alberto. Este, bueno, antes de terminar, si gustan dar sus redes sociales para que lo sigan. Si tienen preguntas específicas. Quedaron ahí algunas preguntas pendientes, comentarios. Digo, se extendió el panel. Su Twitter, su LinkedIn, su GitHub. Este, no sé si alguna red. Andy, si quieres empezar, este, alguna red social que quieras compartir para que te sigan, te busquen, te pregunten. Este, sí. Mi Twitter es arroba André Monserrat, con doble T al final. Y, bueno, esa cuenta sí me dedico como a mucho de cuestión tecnológica y demás. Y me gusta, pues, conectar con gente que igual le interesan esos temas. Y, pues, ya, igual en LinkedIn estoy como André Monserrat. Facebook, no tengo, porque odio Facebook. Y, pero sí tengo Instagram, así que eso es malo. Y, bueno, como en Instagram estoy como a mal, nada más así. Y, pues, ya. Amor. Bueno, GitHub, André Monserrat, ahí también denle like a mis repos. Ok, gracias, Andy. Este, Caro, ¿alguna red social que nos quieras compartir? Sí. La verdad no soy nada activa en redes. O sea, en LinkedIn a veces sí doy likes y así. Pero sí creo que de LinkedIn, pues, lo pueden encontrar por mi nombre. De Twitter sí tengo. Creo que es Caro A.R.10 bajo 94 o algo así. Igual y el compajo va, pues, ahí le mueven. Y ahí sí de repente sí tuiteo, pero la verdad es que no soy tan activa. Y ya. Ok, gracias, Caro. Yo sí soy bastante activa en redes sociales. Peco de, a veces, de más. Y pueden seguirme en Facebook como LiliArguello360. Tengo una página de Facebook ligado a un canal de YouTube para hacer divulgación de ciencia de datos, tecnología y arte. También pueden buscarme en LinkedIn como Liliana Arguello. Estoy como científica de datos ahí. Y pueden mandar solicitud para que estemos pendientes del contenido que compartimos. Y, sobre todo, pues, si ustedes quieren, no lo sé, algún consejo o alguna guía, a mí siempre me gusta ayudar en ese sentido. Y si les gusta esto de andar en comunidades, además de Quarantine Hub, pueden seguir las redes de mcoder.ai, en Facebook y en LinkedIn también, donde se comparten eventos, meetups, talleres gratuitos dentro del área de ciencia de datos, tanto introductorios como de nivel medio. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Sí, perdón. Ahora sí ya murió mi internet. Este, me pueden seguir. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos ustedes por organizar esto, por invitarme, más que nada. Este, y mis redes sociales pueden seguirme en LinkedIn, Bruno Camacho RDZ, igualmente en Facebook. Este, y ahí pueden seguir también a mi página de consultoría, consultoría C más B, en Facebook y en LinkedIn también. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Bruno. Este, igual yo les quiero comentar cómo estamos en redes sociales. También tenemos canal de YouTube. Entonces, si nos quieren seguir, también tenemos ahí las Quaring Talks, lo del programa Tom Weekend, del año pasado. Este, en YouTube estamos como Quarentine Hub MX. En Instagram estamos como Hub Quarentine. Si no me equivoco, a ver, denme un momento para... Con tantas redes sociales uno ya no se acuerda. Estamos como Hub Quarentine. En Instagram, en Facebook estamos como Quarentine Hub. En Twitter estamos como Hub Quarentine, Andy, si no me equivoco. En Twitter como Hub Quarentine, sí. También, y también tenemos GitHub, como Hub Quarentine MX, me parece que estamos. Entonces, para que nos sigan, y bueno, nos comenten, compartan memes, también publicamos memes, se unan a nuestra comunidad de... Exacto, también si se quieren unir con nosotros como colaboradores también, y nos pueden mandar mensajito, o también como speakers. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.